sé que andamos una vez más ya sabes la cafeína morning show nocturna cuál es su nombre mi amigo jonathan pasé por aquí miré para abajo y me asombré con lo que vi cuánto tiempo dedicándote a esta el arte del pintar con gis no soy un año y medio año y medio de dónde te salió cómo estuvo más bien miré a alguien haciéndolo así de copión se puede decir que sí ya lo había mirado copión de la buena ya lo había mirado pero siempre dibujado siempre dibujado así en el papel también en calles pero sí o sea que de repente se le interesa una cosa de estas en un de tu arte en su negocio pues también aplican y también les hago si de negocios o en casas aquí estás iniciando a chul y me imagino no ahí está a una versión muy 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 fuerte y la vas a terminar como está en la fotografía claro es un es un codo no super bien oye pues y aquí la racita va pasando y pues te va alivianando y al mismo tiempo que llegue a jale también pues para tu vaca de también hago tatuajes que chido o si de repente un niño que quiere que en su cuarto que se lo pongan a alguien negocio tienes alguna página de facebook a jonathan reyes nomás la tal cual así te encuentran si jonathan reyes 26 y ahí está en tu chamba sale chico está lo que he hecho no tanto pero bueno pues para que la gente te busque por allá verdad vamos a tomar acá tu arte no está impresionante mándale un saludo a la cafeína morning show buenos saludos a la cafeína morning show eso gracias gracias